¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. La Liga MX mantiene una esperanza para ofrecer una final en la CONCACAF Champions Cup. La presencia para un equipo mexicano en la final de la CONCACAF está asegurada, ya que México y Pachuca se eliminarán por un boleto al duelo por el título, mientras que Monterrey hará lo propio ante Columbus Crew, vigente campeón de la MLS, para llegar a dicha instancia. Estas semifinales quedaron muy marcadas, ya que la definición final deja tres conjuntos que militan en la Liga MX, que dicen presente en la competición centro-norteamericana, más importante del fútbol de clubes. Dicho esto, tenemos la reacción de la prensa tica, en el que también se pusieron a comparar a porteros, y donde también dan a conocer que ellos son mejores en fútbol sala que las ligas MX. Escuchemos. Y los argumentos es, usted no sabe nada, pero bueno, esos son los argumentos. Sí. Resulta que ponían en la palestra el tema de Donnarumma, que gracias a Dios el PSG clasificó y que Donnarumma jugó bien, etcétera, etcétera. Gente, yo les voy a decir algo, mexicanos. Memo Ochoa es más portero que Donnarumma. Se los puedo firmar, es más, yo lo tendría a mi equipo, a Memo Ochoa, y no a Donnarumma. Con esto les resumo la clase de portero, re malo que es Donnarumma, porque es re malo, gente. Véanlo a atajar. Es que es error, tres error. El hombre es lento abajo. El hombre no sabe salir a pesar de su estatura. El hombre no sabe jugar con los pies. Memo Ochoa, que para mí es un tronco, es mejor que Donnarumma. Se los digo a ustedes, mexicanos. Memo Ochoa sería el titular en vez de Donnarumma. Es más, yo con esta panza y cofaliado juego más que Donnarumma. Con mi metro 6-8, juego más que Donnarumma. Entonces, gente, no es un ataque a Keylor. Yo no soy Keylor Lover. No es por bandera. Si ahí estuviera, no sé, el portero del Salvador, sería mejor el portero del Salvador. Si ahí estuviera el portero de Nicaragua, sería mejor. Es más, el portero de San Marino, porterazo, más que Donnarumma. Donnarumma es un portero malo, requete contra malo, que está ahí porque Luis Enrique, o una de dos, o le pagan para que lo pongan. Es la única que yo puedo pensar. O no sé, Memo, dígame usted por qué Donnarumma es titular y quitemos a Keylor. No importa, que pongan al tercer portero del París. Es más, ponga Ochoa, que Ochoa para mí es un portero regular, regular, regular tirando a malo. Y Navas es un gran portero y no es porque sea tico y no soy Keylor Lover. Entonces, Memo, ¿cuál es la fascinación del técnico Luis Enrique con Donnarumma que todas las personas que juegan fútbol dicen es un portero malo? Yo le preguntaría a Luis Enrique, más bien por el otro lado, ¿qué tiene en contra de Keylor Navas? O no digamos que de Keylor Navas, de latinoamericanos. Sí. Porque, ¿qué pasaría si estuviera Ochoa y Navas? A huevo tendría que poner uno de los dos, pero ¿qué pasa? Yo no sé, el hombre está ceñido en Donnarumma sin tener las bases para... Simplemente porque es el entrenador y puedo decir la de Suárez. Lo pongo porque es un capricho mío, es un capricho de Luis Enrique Abona. El asunto es que le funcionó a pesar de todo, porque no es culpa del París Saint-Germain que el Barcelona sea tan recontra malo, de no hacerle más goles a Donnarumma. Eso no es culpa de Luis Enrique y de Donnarumma. Pero sí, eso es cierto. Bueno amigos, yo creo que los ticos están ardidos ya que las ligas MX aplastaron a los ticos en cada encuentro, dejándolos en ridículo y haciéndoles saber que siempre serán hijos de México. Sus comentarios son sin fundamento, haciendo comparaciones sin sentido, quedándose sin argumentos y hablando por hablar. Las ligas MX han demostrado que no son pequeños ante nadie y eso es lo que más les duele, que ellos jamás tendrán ligas así de fuertes. Sigamos escuchando. Que no sé que el hombre esté recibiendo algo, que no sería nada extraño, que aquí se da, habría que demostrarlo también. Porque poner a Donnarumma para él representa un porcentaje más en su cuenta bancaria. Eso sería. Y ahorita voy a sacar un audio que tengo de Don Orbelán, que fijo estirándonos, porque Don Orbelán es un mexicano que no acepta las realidades, entonces está bien y nos tira muy duro. Pero yo nada más voy a decir esto, quitando el tema Keylor y Donnarumma, quitando el tema de mexicanos, tico. O sea, a mí lo que me molesta de algunos, no todos, hay mexicanos muy... O sea, estoy hablando de fútbol, ¿verdad? No es en el país, o sea, quitemos la bandera, quitemos la república. No, 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 estamos hablando de fútbol. Sí. En fútbol, en fútbol, exactamente como siempre. En fútbol, a mí lo que me molesta es que, digamos, los mexicanos, con toda razón también, tienen su razón de que son campeones en esto, que son campeones en lo otro, que no solo es fútbol, que también tienen campeones en nado, campeones en atletismo, todo perfecto y está bien, qué dicha, qué bueno. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos celebrar que somos los papás de toda el área de fútbol sala? ¿Por qué no lo podemos celebrar? Ah, no, eso no vale, eso no existe. Ah, no, 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 es que a nosotros no nos importa el fútbol sala. Acabamos de ganarle 4-2 y hemos sido bicampeones del área. Sí. Hoy estamos a un partido de llegar otra vez a un mundial de fútbol sala, que en fútbol sala Costa Rica es muy fuerte, es más, es más fuerte el área en este momento. Pero nosotros no podemos rajar, mexicanos, ustedes sí pueden rajar. Ustedes sí pueden rajar si tienen un campeón de cromos. Ustedes sí pueden rajar si tienen un campeón de bolinchas. Ustedes sí pueden rajar que tienen un campeón de nado sincronizado. Pero nosotros no, Memo, nosotros no podemos rajar de nada porque estamos mal. Ese es mi tema, es mi punto. Bueno, no, no, en eso yo lo entendería por una, yo creo que muy específico, ahora, el criterio de algunos, de algunos, ¿verdad? Yo creo que eso no es, tal vez en general, pero sí hay algunas personas que sí, que todo lo que tocan, según ellos, lo vuelven oro. Y tal vez aquí sí tiene que ver el nacionalismo, que no tiene que ver con el fútbol, esta parte me salgo un poquito. Tal vez sí, algunos son demasiado nacionalistas y realmente defienden a como sea, a México en todo, en todo, en todo lo que hagan y lo que no hagan, lo que no hagan porque no lo hizo México, entonces no vale. Pero si lo hace, sí va a valer tres y hasta cuatro veces. Yo creo que el tema también está ahí, es histórico, ¿verdad? Hasta querían decir, ahora sí, regresamos al fútbol, que este coro tan suez, tan, tan, o sea, tan, no sé, tan, es algo que no debería de presentarse en ningún, en ningún juego. Es bruto, es bruto. Sí, tan estúpido, digamos. No, no, pero el grito que es bruto, para no decir... Sí, que le hacen al guardameta rival. Por eso que dicen, ¡ah, bruto! Bueno, sabemos que no es bruto, pero... Sí, 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 sí. Pero bueno. Y es que eso, a alguien se le ocurrió que eso pertenecía ya al folclor mexicano. Si uno ve a usted, al extremo al que se llega, si hablamos del folclor mexicano, estamos hablando de un folclor bellísimo, enorme, maravilloso, y no puede ser que haya, que alguien quiera, porque se le ocurrió tal vez, integrante de los medios de comunicación, meter eso como parte de algo que jamás debería darse. Y a la FIFA le ha faltado, para realmente sancionar a México, como tiene que ser, por querer extender ese coro en todo el mundo. Bueno, amigos chicos, yo creo que les falta años luz para que una liga tica pueda pararse frente a los aztecas y querer llegar a ser como ellos. Y como ya sabemos, la CONCA Champions 2024 arrancará un nuevo formato por las semifinales donde tres ligas son MX, donde la América se enfrentará al Pachuca y Rayados tendrá que enfrentar al Columbus Crew. El silbatazo de las semifinales será en el Estadio Azteca el martes 23 de abril a las 29 horas hora MX. Por su parte, Columbus Crew recibirá a Monterrey el miércoles 24 de abril a las 18 horas. Así es amigos, dime qué piensas acerca de los comentarios de la prensa tica, que aún siguen llorando y llorando porque jamás podrán ser como las ligas MX. Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.